Mi gestión de 2014, 2015, todas las documentaciones a base de resolución valen. Ella no puede mencionar diciendo que este documento no vale. ¿Bajo qué fundamentos te sustentas tú de que es válido este documento? Yo tengo que me acredite en 2014, 2015 que he sido presidente. Yo tengo mi resolución. Por eso, por motivo que tengo resolución, yo le puedo dar a la señora. La señora ha estado posicionada durante 15 años, durante 15 años. Por eso ella también, para que haga sus documentos, prevalecer sus derechos, su lote, yo le he dado certificada de posición. ¿Así como ella también a muchos voladores? Claro, hay muchos también. Hay muchos que me han pedido también para que regularice su documentación y yo le he dado como presidente del pueblo en su debido momento el certificado de posición. ¿Tú has tenido personalidad jurídica? Claro, con la municipalidad ya está reconocido. Ah, reconocido por la municipalidad. Claro, por la municipalidad. Ya. Y por eso nosotros hemos dado la certificada de posición para que ellos también que hagan su trámite en su debido momento por su lote. Ya. Ahora, ¿cuál es su posición? Ahora la actual directiva ha manifestado que no tiene validez este certificado de posición. La actualidad, la actualidad, la presidenta está haciendo, como digamos, ¿no? Está haciendo su política. Que es directiva, su documento no vale, pero ¿ella con qué? ¿Con qué basa? ¿Qué no vale? En ese caso diríamos, ¿no? Si una entidad que viene título propiedad diríamos, ¿no? Este documento no vale. Y eso no sería así, pues, ¿no? Todas las documentaciones valen. Todas las documentaciones valen. No hay ningún documento que no valen. Ahora, ¿el actual presidente cómo se llama? Ella se llama Victoria Franco Patrocinio. ¿Pero es presidenta del pueblo? Tú le señalabas que no tiene, creo, el cargo de presidenta. Ella no tiene resolución. Recién ha entrado en registros públicos en 5 de octubre. Yo tengo documentos. Ya. 5 de octubre ha entrado en registros públicos como presidenta. ¿Bajo qué documento entonces ella señalaba que pertenecía o era parte del directivo? Por eso yo me pregunto, en 2016, 2007, ¿con qué documento ella se hace llamar como presidenta? ¿Ya? Ahora acá yo tengo un documento. Este documento ella solicita como pistas veredas. ¿Ya? ¿Y cómo firmaba ella? ¿Cómo firmaba? Ella tiene que firmar como presidenta. Acá firmado como... como presidenta pro capilla. Acá, mírenlo. Ah, como presidenta pro capilla, pero no como presidenta del centro rural. No como presidenta del pueblo. ¿Y cómo ella ha sido elegida? Ella no ha sido elegida. Ella ha entrado porque la otra... ella como vicepresidenta era. ¿Ya? La presidenta actual, la presidenta que eligió el pueblo. Ella renunció, ella se entró, se subió a cargo. Yo soy vicepresidenta. ¿Sin que el pueblo lo elija? Sin que el pueblo lo elija. ¿No ha habido nuevas elecciones de repente en el pueblo? Justamente, vamos a... este mes vamos a formar un comité electoral para que haya nuevos cambios. Ajá, ella está interinamente, momentáneamente está ella. Ella ha estado durante 2016, 2017, dos años de periodo de estado. Y ahora ella pretende seguir más 2018, 2019, entrando en registros públicos, sin que el pueblo lo autorice. ¿Eso sería justo? Ahora, ¿por qué es la acción de la señora con esta vecina? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿El pueblo le apoya? ¿Cómo es el tema? El pueblo no la apoya. El pueblo ya le dio su espalda mía. Ahora, la señora que está haciendo el problema, ella es su esposo de la señora, es su tesorera de ella. A pesar que es su tesorera de ella y no lo respeta. Si a su miembro no lo respeta, ¿cómo sería la directiva? Falta poner orden ahí en el pueblo. Claro, falta poner orden, pero realmente la señora está haciendo lo que le da la gana con la población, pero tampoco no es justo que está actuando de esa forma. ¿Se han presentado más casos parecidos a la de la señora? Hay varios, hay varios casos. Ahí están andando los señores también por ese motivo. Y una choza que está puesta, ella no puede despojar, noche a la mañana no puede votar tal como está. Siquiera tiene que preguntar, presidenta, ¿de qué necesita el lote? No, si quiere preguntar, ¿no? Y ahora justo ayer escuché, dice, el pueblo no la ha autorizado, sin embargo, ella ha dado a la gente que han solicitado su lote por sorteo. Pero ese en el pueblo ninguno lo han aprobado por sorteo. Así les manifestó el chico que adquirió su lote. Ahora, ¿todos estos problemas se van a acabar cuando se elija un nuevo comité electoral y una nueva directiva? Claro, también nos tendrá que acabar porque realmente otra directiva asume y arreglará. Pero creo que la señora no va a poder ya, ya no va a poder hacer las cosas como debe ser y está haciendo muy mal la señora.